En la invasión 8 de diciembre de Codazzi Cesar fue capturado Neider David Soto Ardila de 21 años, sindicado de balear a un individuo en cuatro oportunidades. La víctima de este hecho fue identificada como Giovannis León Méndez, residente en el barrio La Roca de dicha municipalidad. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, el detenido atacó a su víctima en compañía de otro sujeto y luego de cumplir con el objetivo huyeron con dirección a un lote inmontado. La rápida reacción de las autoridades permitió la captura del antes mencionado y en las próximas horas será judicializado por el delito de homicidio en grado de tentativa. La persona lesionada permanece en delicado estado de salud tras ser intervenido quirúrgicamente.